La ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales un ciudadano está sujeto en relación con la sociedad en que vive. La ciudadanía implica derechos y deberes que deben ser cumplidos por el ciudadano, sabiendo que aquellos serán responsables por la convivencia del individuo en la sociedad. Hay unos elementos que como individuos se pueden mejorar en pro de ser cada día mejores, los cuales son que un buen ciudadano se informa respecto a los problemas de su comunidad. Un buen ciudadano es ejemplar respecto a los valores cívicos. Si evitas escuchar la música a alto volumen en la noche, si respetas a tus vecinos y procuras amabilidad hacia ellos, estarás siendo un buen ciudadano. La degradación se nota en cada esquina y se acumula minuto a minuto. Un mejor ambiente comienza a construirse en nuestras manos. Evitar la violencia Si has vivido violencia en la familia, escuela, trabajo, en tu casa o cualquier espacio público, se debe buscar ayuda. Esto ayuda a ser un buen ciudadano.